de la mañana con 24 minutos en estudio estoy con Fabricio Orozco, atengo los exámenes de César Segura, Tania lo ponemos después por favor, el congresista César Segura porque ha pedido su licencia, tenemos su documento, la vamos a pasar por supuesto que justificaría este pedido de un par de horas al Congreso de la República. Fabricio Orozco está conmigo, él es expresidente de Pro Transportes y con él hablamos sobre lo que es un hecho inexorable, el miércoles de todas maneras va a levantarse el precio la tarifa del metropolitano a pesar de todos los informes en contra, qué gusto saludarle Fabricio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bueno el miércoles arranca esto de los 2.85 a pesar de lo dicho por Contraloría, a pesar de lo dicho por la Defensoría, a pesar de lo dicho por la propia Municipalidad, a pesar de lo dicho por los pasajeros, por los usuarios. Bueno pero como tú lo dices son dichos, yo hasta ahora no veo una acción concreta por parte de la Municipalidad, o sea, dónde está la petición de arbitraje para irse al arbitraje para impedir que ese incremento sea avalado por un mecanismo contractual, o dónde está la denuncia hecha por la Municipalidad ante la Comisión de Protección del Consumidor del Indecopi, a efectos de determinar que este incremento de pasajes no se ajusta al contrato tal como sostiene la Municipalidad. ¿Ya antes ha actuado Indecopi o no? No, antes no ha actuado Indecopi. O sea, sí se puede ir a Indecopi. En la gestión anterior, el Indecopi actúa en la medida que el incremento de una tarifa que está regulada por un contrato sea contraria al contrato y por tanto no se ajuste a lo que es el marco contractual. Entonces, quien está llamado a defender al usuario en este caso de manera principal es la Municipalidad, si es que la Municipalidad es la que ha controvertido el incremento de esa tarifa. O sea, los operadores han sostenido que por una serie de efectos de incremento de costos y por el tema inflacionario, la tarifa debería pasar de $2.50 a $2.85 en la troncal y de $0.50 a $0.75 en la alimentación. Entonces, pero esto tiene que tener un respaldo técnico. Tiene que ajustarse a las tarifas, a las fórmulas que están establecidas en el contrato. Es correcto. No se ha respetado eso. Aparentemente, según lo que dice la Municipalidad, no se habría respetado. Y la Contraloría. No se ha respetado. Y la Contraloría también. Incluso en el incremento anterior. Es correcto. Incluso en el incremento anterior. Así es. Ahora, la pregunta, digamos, más grande. ¿En qué momento se pierde desde la Municipalidad, que debería tener la autoridad, el encargo legal, en el marco de la democracia y el Estado de Derecho, nosotros le decimos a la Municipalidad, oiga, usted maneje el asunto del tránsito en esta ciudad. Y en el marco de que se pueda ordenar de la mejor forma, se establecen condiciones y a partir de ahí la concesión. ¿Cómo es que pierde la Municipalidad soberanía, autoridad, supremacía sobre el concesionario y el concesionario termina haciendo lo que quiere a pesar de postura de la de la Municipalidad? Eso yo no entiendo. Es bueno conocer el origen de este mecanismo que está en el contrato y que se llama consorcio coordinador. Este mecanismo de consorcio coordinador fue sugerido por las entidades que financiaron el proyecto, que eran el Banco Mundial y el BID, a raíz de una experiencia que políticamente no era buena, la cual tenía, vamos a decir, el otro extremo, cuando la autoridad es dueña de fijar la tarifa. Independientemente del tema técnico, hay municipalidades que por un tema de conveniencia política no deciden un incremento de tarifas. Entonces, esto traía como consecuencia que los operadores también estuvieran en riesgo de quiebra porque trabajaban con una tarifa que no era la adecuada o la que correspondía al servicio que prestaban. Entonces, ante esa situación, el Banco Mundial y el BID en el 2008 dieron esa sugerencia y dieron ese tipo de salida a una situación que se presentaba en otros sitios donde también habían financiados BRTs. Entonces, dijeron, el mecanismo es tener un consorcio coordinador donde los que intervienen en el sistema decidan el incremento de la tarifa en votación, pero siempre y cuando se ajuste a los criterios establecidos en las fórmulas. Hay un anexo del contrato que es el anexo 6 que habla totalmente de lo que son fórmulas de reajuste, tanto reajuste para lo que es costos, cuando estamos hablando de costos, y tanto lo que es el reajuste de una tarifa porque una cosa es el pasaje técnico y otra es la tarifa al usuario. Entonces, con esa recomendación del Banco Mundial y del BID fue que se sacó ese mecanismo y se puso, mejor dicho, ese mecanismo en las bases de la licitación y se incorporó el contrato de consorcio coordinador. Ya, pero el resultado es que hemos puesto al gato de despensero. El resultado es que hay una instancia donde están todos los concesionarios, más la municipalidad, o sea, 4 a 1. 5 a 1, porque es los 4 operadores de transporte, el operador de recaudo, más la municipalidad. 5 a 1, y a los 5 que tienen interés en ganar más, ¿le haces decidir incremento de tarifa? Es correcto, pero lo que se establecía en ese contrato de consorcio coordinador y se establece, es el tema de cumplir con los criterios de una fórmula. Te pongo un ejemplo, hay un índice de reajuste de precios al consumidor para Lima Metropolitana, que es el que da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Ese es uno de los criterios y uno de los elementos, por ejemplo, que tienen que observarse para ver si es que procede o no un incremento. El otro criterio, vamos a ponerlo también dentro de lo que son las fórmulas, es la cantidad de pasajeros que se transportan diariamente en el Metropolitano. Entonces, si tú tienes una demanda que está casi de acuerdo a la demanda que estaba calculada, entre 630 mil y 700 mil pasajeros día, eso quiere decir que tus costos no deberían incrementarse en la medida que has llegado a la demanda que está cubriendo esos costos de manera exacta. Si existe un desequilibrio en los pasajeros transportados por día, si los pasajeros descienden, definitivamente la tarifa tendría que subir. Pero ese factor no se da. Si los pasajeros suben el número, tendría que bajar la tarifa. Ah, bajar incluso. Incluso el equilibrio de la fórmula permite que la tarifa se reajuste tanto hacia arriba como hacia abajo. Ese es uno de los criterios. Correcto. Por ejemplo, otro de los criterios es el tema de los costos. O sea, qué costos cubre mantener una tarifa actualizada y vigente. Entonces, por ejemplo, tienes el costo en planilla. Entonces, cuál es la planilla que tienes y cuánto es lo que ganan los trabajadores de cada empresa concesionaria. Ya. Ese es uno de los elementos a tomar en cuenta. Correcto. Correcto. Nos vamos a hacer la pausa. Sí, dime Fabricio. Como te digo, o sea, hay una serie de criterios que son totalmente técnicos que en buena cuenta eran el sustento por el cual el Banco Mundial y el BIT recomendaban la aplicación de este consorcio coordinador. en la medida que todos observaron y todos estén de acuerdo y observen el cumplimiento de esos criterios. Correcto. Me voy a la pausa, me voy con Fabricio, regreso con Fabricio y la pregunta que quiero plantearles, pero si ya estamos determinando que los criterios que están contenidos en los contratos no se están cumpliendo, por lo tanto, perfilamos una arbitrariedad, ¿por qué la comuna no tiene capacidad de decir, no puedes hacer esto e imponer su autoridad? ¿Qué falta? Vamos a la pausa y retornamos con esta respuesta. ¿Cómo si la autoridad dice, aquí hay arbitrariedad, aquí no hay respeto al contrato, aquí no se está tomando en cuenta los criterios ni los factores para determinar? Contraloría dice lo mismo, Defensoría del Pueblo ratifica su postura. ¿Cómo se le permite a los concesionarios seguir con esto que evidentemente es una arbitrariedad? Es un tema de decisión que tienen que tomar las autoridades de Lima. Si tenemos un contrato de concesión y el concesionario incumple el contrato y es evidente el incumplimiento, entonces lo que tienes que hacer es requerir el cumplimiento del contrato y si eso no se enmienda, pasas a la siguiente fase que es resolver el contrato y entrar a discutir el tema de la resolución del contrato. O sea, yo creo que el tema pasa por un tema de decisión. En la decisión de ahora, del asunto de resolver los contratos y darle un plazo de 45 días, este factor no se incluye. No, este es otro. Este argumento no tiene nada que ver. No, en los requerimientos que ha hecho la municipalidad por los cuales ha declarado la caducidad del contrato y está este periodo de 45 días para levantar estas causales de caducidad, estamos hablando de temas que son totalmente distintos. ¿Por qué no los ha incorporado? ¿Por qué no ha incorporado el tema tarifario si tenía posidas de hacerlo? ¿Qué está a la espera de lo que determina algún tipo de arbitraje? Porque entendería yo más bien que el tema tarifario se presenta después de la declaración de caducidad. O sea, primero declara la caducidad y luego van a la reunión del consorcio coordinador y en la reunión del consorcio coordinador, que es fecha días después, es donde se determina. Ya, pero estamos en un debate todavía del incremento anterior. O sea, el incremento a 2.85 es nuevo, es verdad. Sí. Pero todavía tenemos un arbitraje pendiente sobre el tema de 2.50. No, ese incremento nunca se sometió a arbitraje. No está sometido a arbitraje. No. Nunca se cuestionó. Legalmente, por lo menos. Legalmente, no. Se tomó una medida que era parte de las medidas a tomar, que fue la suspensión de pagos respecto al incremento. Estamos hablando de Susana Villarán. Estamos hablando de la gestión de Guerra García. De Guerra García. Gustavo Guerra García. Gustavo. O sea, ustedes han incrementado mal. Por lo tanto, esa defensa yo no les pago. Esa diferencia no la pago. Eso se hizo. Dijeron, hicieron y retuvieron el pago. Ya. Dieron la instrucción al fiduciario por transporte fideicomitente. Significa que es quien decide el destino en la fiducia de los fondos que se van al fideicomiso. Ya. Entonces, le dijo al fiduciario, señores fiduciarios, suspendan el pago. Cuando sale la gestión Villarán, se levanta esa suspensión y se vuelve a pagar. Entonces, hubo una medida acertada, pero fue una medida insuficiente, porque lo siguiente a esa retención de pago debió haber sido controvertir el incremento a través de la vía arbitral. Que es lo que podría ser ahora, Castañeda. Pero, por supuesto. O sea, podría ser exactamente igual que la parcial medida que tomó Villarán y complementarla con un asunto de arbitral. Es correcto. Es la misma figura y estamos casi en las mismas épocas. Lo que veo es que no hay ningún recurso que impida, que tranque el pago. O sea, esto que me dices, por ejemplo, es una oportunidad interesante, es una acción interesante, pero que no enerva que yo siga pagando los 35 que me están levantando. Obviamente que sí. Es correcto. O sea, salvo que obtengas una medida cautelar y que esa medida cautelar... ¿Y por qué no van a la medida cautelar? ¿Es posible o el contrato anula toda posibilidad de amparo al Poder Judicial? No, no, a ver. No puede haber eso, ¿no? A ver, toda controversia que se somete a un arbitraje tiene las mismas reglas que un proceso civil. Yo puedo interponer una medida cautelar fuera de proceso y 10 días después formalizar mi demanda. Yo puedo interponer una medida cautelar fuera de proceso, arbitral, en el Poder Judicial, y 10 días después hacer el emplazamiento y hacer la petición de arbitraje. Entonces, ¿sí puedo poner una medida cautelar? No está impedido. No están impedidos. ¿Por qué no lo hacen? Esa es una pregunta que no nos toca a nosotros responder, sino a las autoridades. Claro, pero eso evidencia una... No sé si una contradicción, no sé si un escopete de los cañones, o no sé si un pretexto, porque bonito es hablar a la cámara diciendo no, no estamos de acuerdo, no, está siendo mal, pero no activas tus resortes legales. Es correcto, es correcto. Yo siempre he dicho que los peruanos tenemos mucho la afición del pataleo, pero nunca la costumbre de accionar jurídicamente lo que tenemos que accionar. Entonces, reclamamos, vociferamos, pero nunca encauzamos ese reclamo de acuerdo a los mecanismos legales y contractuales que tenemos, como en este caso. ¿Alguna relación entre este incremento a 285 con la decisión de dar un plazo de 45 días para cumplimiento de algunas obligaciones pendientes con la posibilidad de resolución de contrato para los concesionarios? Bueno, probablemente sí, eso podría ser totalmente evidente en la medida que este incremento se decide en una sesión de consorcio coordinador que es posterior al... Es una reacción. Podría tratarse de una reacción. Podrían estar calculando, ya no tengo opción de resolver las tres cosas que me están pidiendo y de salida levanto 35 para ver si me levanto lo más que pueda. Sí, o en todo... ¿Es probable? Es probable, o en todo caso podrían estar también tratando de plantear el tema, decir, esto ya no lo discuto con este alcalde que ya no tiene mayor radio de acción y lo voy a discutir con el nuevo alcalde porque los 45 días hábiles que otorgan... Sobrepasan el 31 de diciembre. Sobrepasan el 31 de diciembre. Podría ser algo... Podría ser una estrategia. ¿Muñoz podría hacer algo? Sí, Muñoz podría tomar a partir del 1 de enero cartas en el asunto... ¿Anulando lo que ha hecho Castañeda? Anular hacia atrás. Es correcto, puede hacerlo. O sea, podría... Si hoy día la administración Castañeda no somete a controversia el incremento de la tarifa, la nueva gestión a partir del 1 de enero sí podría hacerlo. Correcto, pero digamos Fabricio, tú que conoces bien el tema. ¿Tiene sentido entonces el cuestionamiento de decirle a Castañeda hoy, ahora, ahora, señor Castañeda, si a su gestión municipal le parece mal, le parece arbitrario, le parece unilateral, le parece fuera de contrato lo que están haciendo los concesionarios, ¿por qué no plantea las acciones legales correspondientes en el marco de lo que corresponde a poder judicial para un amparo y por supuesto algún tipo de controversia a nivel arbitral? ¿Tiene sentido ese cuestionamiento? Es correcto, tiene sentido. Y más que un amparo, es una medida cautelar fuera del proceso. Una medida cautelar. Es una medida cautelar fuera del proceso. Una medida cautelar fuera del proceso que lo que buscaría sería paralizar esta acción hasta que se defina en vía arbitral quién tiene la razón en la interpretación al contrato firmado. Es correcto. No solamente en la interpretación, sino en el criterio técnico que se ha utilizado para plantear este incremento de tarifa. Ya. Pero ese pronunciamiento de medida cautelar del Poder Judicial podría decir, señor, esos 35 no me ponga. Así es. Siga usted en 250, en 250, hasta que se defina. Hasta que resuelva vía su laudo arbitral si es o no aplicable este incremento de tarifa. Bueno, pero me dejas con la pregunta ¿por qué no lo hace Castañeda? ¿Por qué no lo hace la gente de Pro Transporte? ¿Tendría que ser? En buena cuenta es la municipalidad el concedente y aquí ya es un tema municipal, no es un tema solo de Pro Transporte. ¿Qué mala sensación me deja esto? Me deja la sensación de que nos siguen estafando. O sea, me deja la sensación de que nos siguen mintiendo. Me deja la sensación que se dice una cosa para el micro y para la cámara, pero después se hace otra cosa. Porque si hay coherencia, y coherencia es hacer lo que se dice, decir lo que se piensa, si yo pienso que eso está mal, digo que está mal, pero actúo en función de evitar esto que está mal. ¿Por qué la que es un Castañeda? Se hace la sorda, la ciega y la muda. ¿Por qué cuando le ponen cámara, dicen, sí, señor, esto está mal? Sí, señor, estamos en desacuerdo. Sí, señor, no se respeta el contrato. Sí, señor, pero no activa. Ni un solo mecanismo legal que impida que esto, que supuestamente es una arbitrariedad, se siga perpetrando o se vaya, perdón, a perpetrar a partir del día miércoles. Bueno, qué increíble. Fabricio, muchas gracias. Gracias, Manuel. Es un sinsabor el asunto, pero bueno, no podemos hacer más que plantear la alternativa y plantear el cuestionamiento. Es un incremento que ha merecido el rechazo ahora a la Defensoría del Pueblo, pero un pronunciamiento técnico de contraloría. O sea, no puede decir que el contralor, ¿qué quiere ser candidato? Contralor no tiene posturas políticas, el contralor no está buscando un aplauso, el contralor representa a una de las instituciones más importantes con gran autonomía constitucional, que ejerce función fiscalizadora, contralora, y que está señalando que no se ha cumplido con el respeto a los factores que llevan a tomar una decisión respecto a incremento de tarifas. Pero los concesionarios siguen empecinados y este aumentito de varios días que nos han dado como una especie de sosiego no ha sido gratuito, es porque supuestamente no se ha podido implementar en el tema de los cobros. Pero el miércoles igual empieza este cobro abusivo. Gracias Fabricio, que le va a ir bien. Muchas gracias.